Hola amigos, amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Un legislador local de Morena propuso algo que enloqueció a la oposición, pero hay algo curioso, no solo a la oposición, puso furioso, puso que se enloquecieran los periodistas, los chayoteros, son los que más alegaron por esta iniciativa de este diputado local. ¿Qué propone el diputado local? Reformar, el artículo ochenta y tres de la constitución para permitir que el presidente Andrés Manuel López Obrador se relija a estos señores, no les gustó nada, no lo no lo no lo bajaban de ignorante, no lo bajaban de puras ofensas, se ve que les ardió, que les molestó, hoy el presidente en la conferencia matutina ya habló del tema y les va a sorprender lo que contestó sobre el tema de la reelección. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante, inmediatamente que publiquemos una nota, ustedes ya se estén enterando de todo, de todo, porque les estamos dando un seguimiento puntual a toda esta información. Bien, vamos a hablar de este tema, un diputado local, sí, así como estamos escuchando, un diputado local de nombre Charlie Valentino León, propuso reformar el artículo ochenta y tres de la constitución para permitirle al presidente André Manuel López Obrador que se reelija. Este diputado argumenta que es una exigencia del pueblo, una exigencia del pueblo que quieren que el presidente André Manuel se quede doce años al frente del país. Esto es lo que dijo este diputado desde su curul. No podemos poner en riesgo el bienestar que ya llegó, por eso mismo, les pido absolutamente a todos los tribunales, a todas las cámaras, remover el artículo ochenta y tres de la constitución política de México, es el legendario artículo para que quede de esta forma. Sufragio efectivo, ciro elección, porque queremos Andrés Manuel López Obrador seis años más en la presidencia de la república. Señor presidente, esto es una exigencia de parte del pueblo mexicano, pero si usted no lo quiere tomar como una exigencia, tómelo como una súplica de parte de la historia. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es lo que dice este legislador, si usted no lo quiere tomar como una exigencia, tómelo como una súplica por parte de la historia. Esto empezó a circular ya en diferentes medios. Sufragio efectivo, ciro elección, buscan diputados que AMLO gobierne doce años, y esto es justo lo que decía, no podemos correr el riesgo, el bienestar que ya llegó. Esto es lo que decía este diputado, sin duda, generó muchas críticas, generó mucho escándalo por parte de la oposición, pero lo más curioso, amigos, amigas, es que los que más se alborotaron fueron los periodistas, fueron los chayoteros, fíjense nada más, y vamos a regresar algunos tuits que publicaron estos señores. Carlos Loret de Mola, siempre hay un loquito, dice, o sea, ya lo tacha de loco a este diputado, Charlie Valentino, quien propuso esto, diputado de Tabasco, busca permitir reelección de AMLO, y dice, Carlos Loret de Mola angustiado, siempre hay un loquito. Yo lo quiero decir, abiertamente, parece que a estos señores les preocupa que el presidente se quede, ¿y por qué? Porque ya se las ven duras, porque no hay chayote, y se la están viendo duras. Les urge a estos señores que llegue otra persona y que les afloje chayote. ¿Y por qué digo esto? Sea de Morena o, honestamente, sea de Morena o sea de cualquier otro partido, muchos presidentes no soportan la presión de los medios, porque los medios se extorsionan, y los extorsionan para que les suelten lana, millones, y ellos hablen a favor de ellos. Entonces, muchos no soportan esa presión que hoy el presidente André Manuel está soportando. ¿Cuánto lo han atacado? Y el presidente dijo, ni más, siganme atacando, pero no habrá chayote. Pues muchos que los atacan, inmediatamente sueltan el billete, y se cayó el asunto. Los maicean. Ciro Gómez Leiva, comentario final. Las declaraciones del diputado Charlie Valentino deben ser una broma. Ciro Gómez Leiva dice esto. Por eso cabe esperar una fuerte reprimenda del presidente López Obrador, quien ha dicho que con el tema de la reelección no se juega. Esto lo dice Ciro Gómez Leiva. Preocupados los señores por la reelección del presidente. Así están las cosas. Están preocupados, ¿eh? Se les nota que no quieren ni de chiste que se hable de una reelección de presidente Andrés Manuel. Ni de chiste. Y fíjense lo que escribe. Entonces, hay más, hay más. Este señor. Manuel López San Martín. El tufo autoritario y la tentación antidemocrática. Este diputado de Morena en Tabasco, a quien representan su franquio efectivo, si reelección y pone su carita así. ¿Quién es este señor? Si no me equivoco es un escritor del Heraldo de México. Aquí está. El diario que recientemente, muy reciente, difamó y dijo muchos chismes que los ciudadanos en redes sociales se lo restregaron. Fíjense cómo están de alebre estados estos señores. Fíjense cómo están de alebre estados. En más de veinte años estudiando el legislativo, no había encontrado a alguien tan ignorante de historia, la callo, y de acción vergonzante como el tal Valentino. De pena para el país y para cualquier congreso que se respete. Arenga, sufragio efectivo, sin reelección. De ya sabes quién. Están furiosos estos señores. O sea, como que, fíjense nada más, como que no se lo imaginen. No, 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 se ponen locos. Oye, presidente, ya habló de esto, ya dio las palabras de esto. Y ahorita vamos a ver por qué están tan preocupados. Bueno, ya lo dije al inicio, pero por qué están tan preocupados. Eh, rapidísimo. Ayer uno, un diputado en Tabasco planteó la posibilidad de que usted se reelija. De hecho, su paisano dice que hay un clamor popular porque usted pudiera participar en una elección y estar otro sexo. Ya está firmé. ¿Qué le dice usted a este diputado que... Soy maderista. De hecho, dijo sufragio efectivo sin reelección, que hay que cambiar la constitución. No reelección. Además, yo por eso me estoy aplicando a fondo para hacer las cosas bien en mi periodo. No tengo esa intención, no me voy a reelegir. Es un asunto de principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. No soy un ambicioso vulgar. Ya cumplí, o estoy cumpliendo. Y lo que quiero es entregar el gobierno, si así lo decide el pueblo, al final del 2024 y que vengan otros. también por eso estoy actuando de manera precavida. Toco maderas y regresan los que se fueron. Aunque regresen, ya no van a poder dar marcha atrás a lo que va a quedar establecido. va a ser muy difícil dar marcha atrás a la transformación. Y si no regresan, pues mejor, ¿no? Esto es lo que dice el presidente. No, yo no me voy a reelegir, pero esta notoria, su angustia de todos estos personajes, que el presidente le pase por la cabeza reelegirse. Se nota su angustia. ¿Por qué están tan preocupados? Miren, es real, son reales estos datos. Son encuestas, son sondeos que se han estado haciendo, donde se dice que si hoy fueran las elecciones intermedias del 2021, fíjense, 2021, ni siquiera 2024, Morena arrasaría con el 44% de las preferencias. El PAN obtendría 10% y el PRI en 9% y el PRD 3%. Fíjense nada más, estas gráficas es lo que tiene mal, en serio, y aquí lo vamos a acercar, la parte de los partidos más relevantes, sobresalientes. Esto es lo que les angustia a estos señores. ¿Pero qué les angustia? ¿Que gane otra vez Morena? No. Les angustia que permanezca Morena y le sigan negando el chayote. Hoy estos señores, amigos, amigas, están furiosos, están molestos. Curiosamente los periodistas chayoteros son los primeros que saben alegar mucho más que la oposición. Son como sus perros bravos de la oposición. Y discúlpenme para los perritos, pero me disculpo. Amigos, amigas, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado esta información. No olviden regalarme un me gusta en este video y suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Amigos, nos vemos en un ratito. Muchas gracias por estar viendo los videos y por estarlos compartiendo. Nos vemos en un ratito en una próxima nota. Bye.